Vale Moja, te pregunto a ti que a lo mejor puedes dar un poquito más de suerte ¿Qué crees? ¿Que es caminante o que no? Yo digo que sí Vale, ¿algo así, alguna revelación que te parezca? Solo te digo que va a ser argentino Argentina, vale Bueno, pues le damos Es caminante, es caminante No miro para ver el spoiler No lo miro, no lo voy a mirar Va a ser touch, va a ser touch Va a ser touch, vale Es belga, es belga, es belga Este miro ¡HASBAN! 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 ¡Mi niño, HASBAN! ¡Pero que chico más guapo! ¡HASBAN! 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 ¡Me cago en la puta! ¡HASBAN! ¡VIVA LOS PUTOS VERDAS! ¡VIVA LOS PUTOS VERDAS! Moja, te quiero Te quiero, Moja Mira, yo con el puto Cristiano me toco una mierda Y contigo Te quiero, te quiero La lástima es que no es transferible Pero me da igual Me da igual Hazard Touch Hazard Touch Mira, como esto va a ser seguro que va a salir en un vídeo Porque claramente ¿Quieres decir algo? Porque yo estoy muy cachondo ¿Qué número? ¿Qué número? Joder, eh Carrasco y Hazard, eh La verdad es que no me puedo quejar de belgas, tú Madre mía, tú Moja Moja Bueno, pues nada Y a mí Serna Joder, el caminante belga Sí, sí, tenías toda la razón, eh Si sale belga es bueno Pues yo te lo digo, eh Chapo Si sale belga es bueno Además que te lo he dicho, eh Te lo he dicho Es que si sale belga es que es bueno Si sale malo como Dendon Que lo tiene mal Es que hay que tener mala suerte Pero yo no ¿Y tú no tienes mala suerte? Bueno, pero chicos No sé si No sé si esto lo haré un vídeo aparte Qué asco No lo sé Pero No has conseguido Gracias A mi truco De darle los Y Ese Hazard Ese Hazard Ese Hazard En parte también es mío En parte de Moja Me ha ayudado con Porque Chicos, mira Vamos Mira, creo que esto lo voy a hacer en vida aparte Porque este Hazard se merece la pena Pero Eh Le he mandado al Clussy No vamos a liarla Eh Yo no tenía muchas monedas, ¿vale? El Flexha que visteis ¿Vale? Que lo visteis por En algún momento Eh Lo he hecho con él En intransferible Me ha dado igual Y no tenía muchas monedas Pero Pero Esto Lo de valoración mínima de 82 Viene muy bien Para la gente pobre Pues si metes 7 únicos Que tengas intransferibles Mierderos Pues Es un truquito Que te sale Y además Y además El torneo El torneo este Que es el Un jugador también Que es el torneo Torneo un jugador Que es este El torneo es de ultimate Que Veis que ya de premios Solo hay 2000 monedas Pero si lo juegas una vez Te dan un sobre de 50 Entonces entre esos jugadores Que me ha tocado Medio 82 81 Y entre Entre todo Que me ha ido a mojar Pues no ha tocado ese Pues Ese Hazard Ese Hazard Ese puto Hazard Mira para que veáis Para que veáis Lo que tengo así Bueno Especial Es que es lo mejor Ahora ya del club Es lo mejor De este club Me salió Carrasco Como un puto 98 Para no ser el mejor Del club Veloti me tocó Para el de los cojones Era una mejora Cuando estaban los totes De la De la Galcha solo Y lo mejor que me ha tocado Ha sido Herrera Carrasco Y ahora Hazard Lo demás lo he ido Quitando todo La verdad Luego Sigurdsson Y alguno más Lo he metido Porque no me gustaba Jugar con ellos Pero Este Hazard Este Hazard Si llegáis Si llegáis a 15 likes Ojo Me meto en la cuenta Del Carrasco Y le borro el club Mira No lo Si llegáis a 15 likes Lo hago Y hago un vídeo Lo grabo si hace falta Guau Hay 15 likes Cuidado Madre mía La locura máxima Si Si que tampoco tengo Reventa Reventar el botón Chavales Reventarlo Y llegar aquí ¿Qué hiciste tú? Bueno Espero que os haya gustado El vídeo Y nada Que os quiero mucho chicos Y que este Hazard Pues es la polla Es la polla Mira Esperate un momento Que encima Es que Por si veías Que no tengo plantilla Para Hazard Pues Si tengo Y encima Está aquí puesta Mirad la plantillita Que tengo Para meter ahí Un Hazard Si es que De extremo izquierdo Hazard Y de extremo derecho El William Si aparte Está aquí William Y al Son Que le da De posculo Si el Son Ya por Al carrer Así que fijaros Mira Es que voy a hacer así Cambiar jugador De Son Me voy a ir aquí A extremo izquierdo Lo mete Mi club Anda Hazard Y lo pongo No te lo beses de ir Delante Ya ya Es lo que haré Y encima Y con cantea Que le da un link Curioso Bueno chicos Espero que le deis like Y nada Pues eso Que llegue a los que queráis Que yo que sé Que no sé A 15 A 15 Ojo Una gran cifra Venga Hasta luego chicos Os quiero Y Hazard Os quiere también Y Moja también En el fondo Hasta luego Adiós